Yo creo que está bueno por ahí estos espacios en los que podamos hablar y validar un poco de qué se trata este tipo de trastornos y esto que tiene que ver con la esfera del padecimiento, pero también tenemos que contextualizar un poco todo lo que nos pasa en la época, porque muchas veces las cuestiones de la depresión no solamente pueden tener causas externas, sino también pueden tener que ver con causas internas o puede ser como secuela de algún diagnóstico de alguna enfermedad y por eso también afecta el estado de ánimo de una persona. Entonces acá tenemos que tener en cuenta el contexto porque muchas veces el contexto también influencia en cómo una persona se puede llegar a sentir. Entonces a veces nos pasa esto de los problemas económicos, los problemas a nivel laboral, los problemas familiares pueden también ser redundantes y a su vez hacerse digamos como obstáculo en esto de si la persona está atravesando un trastorno depresivo. Entonces bueno, también a veces no es fácil acompañar en esto, pero muchas veces uno puede hacerlo desde un lugar, bueno, te acompaño, al menos al turno con el profesional, bueno, te pregunto cómo estás o te mando un mensaje, que digamos tiene un poco que ver con esto de decir, bueno, el otro me importa, está pendiente de mí. Muchas veces esas pequeñas cosas son las que sirven. Yo creo que de a poco digamos todas las cuestiones que tienen que ver con la salud mental están dejando de ser tabú, pero todavía hay quienes siguen considerando que a veces consultar con un profesional de la salud mental porque uno se siente atravesado por alguna problemática va a ser mirado mal o va a ser, digamos, catalogado de algún modo. Pero creo que bueno, que necesitamos como poder difundir esto de que no necesariamente uno tiene que estar loco, como muchas veces se decía, para consultar con un profesional de la salud mental. Creo que estamos, digamos, hay muchos, digamos, de los trastornos, la patología de salud mental que agarradas como a tiempo podemos, digamos, tratar de que no se tornen tan complicadas o tan complejas o graves, ¿no? Entonces me parece que consultar, al menos esto, no necesariamente estamos hablando de arrancar un tratamiento, sino que muchas veces una consulta, cuando uno está, digamos, en los estadios iniciales de los síntomas, a veces ayuda y frenamos que una cuestión como síntomas depresivos aislados se puedan transformar en un trastorno que afecte la personalidad y que, bueno, tenga muchas más consecuencias. Yo creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con la esfera de los trastornos de ánimo, sí, tanto lo que tendríamos que considerar como las cuestiones de la depresión y las cuestiones de ansiedad, son, digamos, patologías bastante actuales, son manifestaciones clínicas que en el cotidiano de hoy, digamos, enfrentamos mucho en el consultorio y tenemos muchas consultas de eso. Bueno, me parece esto como importante también, digo, que no tenemos que sobrediagnosticar tampoco, ¿sí? Esto de guarda y que tengamos mucho cuidado que no confundamos la tristeza con esto de la depresión, ¿sí? Por ahí la tristeza es una emoción válida y la podemos sentir y es algo natural y está en nosotros porque tiene que ver como con seres humanos que hay situaciones que nos enfrentan con la tristeza. Entonces esto me parece como importante destacar que no necesariamente porque alguien esté triste va a significar que está depresivo, no, todo lo contrario. Tenemos que tener como mucho cuidado, ¿no? Eso me parece como también importante hacer esa diferencia.